Hoy voy a estar dejando propinas exageradas en los lugares donde vaya como hice anteriormente Pero esta vez compré 3 iPhone y 3 Play 5 para que sea más épico También me va a estar acompañando un seguridad que en realidad es un amigo para romper las bolas Espero que les guste este video, la verdad que está bastante piola Y si les gusta, dejen sus likes y suscríbanse Que todos los que estén suscritos en el canal y comenten en este video Van a estar participando en un sorteo de un iPhone Que se va a dar el ganador cuando termine el mes Así que nada muchachos, les dejo con el video, nos vemos Me voy a pedir un buen combo Ah, me voy a estar primero, más combo sprint, excelente Hola, buenas Perdón, ¿te podemos joder con una foto? Sí, obvio De mi hermanito, cada vez Gracias por tu comprar Listo ¿Te gusta poner una foto con ella? Sí, obvio ¿Qué te dice? ¿Eh? El combo sprint, ¿qué voy a pedir? Buenas ¿Este es el combo? Ah, ¿sof? Sí Esperame, esperame, esperame Te quería comentar algo Yo estoy haciendo... Estoy grabando un video Ah Te quería preguntar si... Uh, sí, obvio Pará, mirá, te doy los stickers Te los firmo Acá Uh, gracias Ahí está, tomame Gracias De nada Eh, vengo a dejar propinas a lugares Te quería preguntar primero si querés participar en el video No, pensé no aceptamos propinas No importa Ahora vas a aceptar una propina Mirá Tenés para elegir un cheque que vale 20 mil pesos o una caja que puede tener algo misterioso Pero... ¿Veinte lucas de verdad? Veinte lucas de verdad ¿Qué hace el de seguridad? ¿Qué hace? Me voy a quedar con la caja ¿La caja? Sí La caja no hay nada ¿Por qué lo tengo que ir a buscar? No Así que voy a buscar la propina Vale Cuando saben que soy youtuber, sí o sí eligen la caja Tipo, si saben que soy tiktoker, youtuber, es la caja o la caja ¿Puedes decir que eligió bien? Sí, eligió bien No 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 ¿En serio? No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has visto esto? ¿Contenido? Youtube Es la verdadera, güey No Era la verdadera ¿No es trucha? Abríla, abríla Oh Sí, guapo, está como una foto o algo con él Bueno, ahora estamos yendo acá a un lugar muy cercano Entonces por eso estamos yendo caminando Estoy diciendo que estamos yendo cada dos segundos Vamos a pedir un agua, alguna cosa así Y vamos a ver qué onda, qué sale ¿Vos querés un vaso de agua también? Dale Y un más cómodo de string quiero tener Ok Dos aguas te quería pedir ¿Algo más? Nada más, gracias ¿Cuándo fue a Tolón? Mañana ¿Te podrían pedir la cuenta también? Sí Gracias Gracias hermano ¿Viste la cuenta general o? ¿El del agua? Sí Estamos acá sentados Somos literalmente los únicos en el bar Y entonces obviamente están sospechando de que algo raro está pasando Pero bueno, ahora viene la cuenta Así que vamos a ver ahora Gracias Acá te quiero pagar la cuenta No lo queríamos hacer tan obvio pero somos lo único que estamos sentados acá Estoy haciendo un video en el cual vengo a dejar propinas Y bueno, nada, te quería ofrecer una propina de 20 mil pesos o lo que hay en esta caja Si querés le puedo preguntar a tu amigo Y la verdad Que somos todos chicos que trabajamos Digamos, somos un montón Yo preferiría eso para todos nosotros Para repartir Sí, digamos Hay chicos con hijos y demás Así que bueno, creo que sería un buen premio para todos Ok Por tu respuesta Te vamos a dar los 20 mil pesos Y a la vez Oh, muchas gracias Te vamos a dar lo que hay en la caja también La verdad que no lo esperaba Pero bueno, se lo voy a compartir para todos ellos Porque yo creo que se lo merecen muchísimo Este es el premio que había dentro de la caja Es un iPhone Y es totalmente para vos Y nada, ahora te voy a dar el premio también de la propina Si lo pueden repartir entre todos Ya, gracias Se lo agradezco mucho Gracias Gracias Ay, nada amigo ¿Qué opinas amigo? ¿Cómo viviste esto? Tuvo bueno Buena elección Igual les costa Tipo casi siempre Las propinas se las reparten entre todos El agua 1500 y los 20 mil de la propina Bueno Muchísimas gracias Nada, gracias a vos Gracias Muchísimas Está muy bueno Yo, por ejemplo Mi hijo que tiene 7 años Lo recibe Y mira todos sus videos Y yo por ahí me engancho Pero, o sea Uno piensa que no es tan real Como en los videos Pero ahora que lo vimos en un compañero Sí No, no Muy buen mensaje Todo Que se repartió la propina Pensó en los hijos de los compañeros Un capo ¿Qué pasó? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien Ejo Gracias ¿Vos crees algo? ¿Te pedís una gorra? Y una torta de Oreo Oh, bueno Dale Pedíte La cucharamos Y le pudo ¿Te gusta Steven Juniors? ¿Steven Juniors? Steven Universe Ah, sí, Steven Universe Sí Uh, unas medias de Steven Universe Está buena Muchas gracias Te quería pedir un agua Y una torta Oreo Puede ser Tipo una porción ¿Agua sin gas? Sí, agua sin gas ¿Te acuerdas? Gracias Gracias Uh, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien ¿Todo tranquilo? Amigo, con ese chico hice los últimos trabajos de la facu Y después dejamos los dos Uh, mirá que viene otro capísimo Después de la pastelería enloquecida Después me van a tener que hacer un video o que sea Ok, ok ¿Te podía pedir la cuenta también? Gracias ¿Querés, querés, no? A ver si vale, vale A ver qué vale esto Tiene mucha crema Vale una dejo Yo te doy Pero no puedo estar mucho en cero Ok Ailín se llama ¿Ailín? Hola Ailín, soy de Spring Te quería mandar un saludo muy grande acá de parte mía Muchas gracias por seguir los videos Muchas gracias por bancar Suertes y éxitos con todos Nos vemos Gracias Ahí está ¿Se voló? Igual quiero el ticket Papelito de boca No pasa nada No te hagas problema Acá te pago los 3.000 Y estamos haciendo un video En el cual estoy dejando propinas La propina que te quería venir a dejar Es una propina de 20.000 pesos O darte a elegir lo que hay acá dentro de esta caja ¿Es totalmente para vos la propina? La caja ¿La caja? No hay nada Porque el premio no entra en la caja Y el premio real es Un iPhone ¿En serio? Sí Es el iPhone totalmente tuyo Yo miro videos de todos Porque tengo a mi nena de 11 años Y me iba re difícil O sea yo dije Nunca me va a pasar algo así Claro Es muy complicado Encima acá en Santa Fe Y todo Muchas gracias No, muchísimas gracias No, no hay problema 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 Atacamos a alguien En la calle Y nos vamos Ok, estamos en el auto Y vamos a ir a una plaza A dejar una play A un pibito random Porque a mi cuando era chiquito Era como mi sueño Literalmente que baje a alguien De un auto Y me regale una play 5 Yo creo que sería El sueño de la vida del pibe Y no se lo va a olvidar nunca Voy a buscar a alguien De acá en la plaza Y vamos a dejarle una play 5 Y vamos a ver como reacciona Y nada, eso Joya Vamos Allá hay un pibito de rojo A ese le vamos a dar la play ¿A dónde se está yendo? Que no se vaya en medio de la nada Porque si no va a parecer muy raro Corra, corre, corre No amigo ¿Por qué se está yendo entre los árboles? Queda muy raro Lo que no estamos por hacer, boludo Seguramente la familia Ya nos habrá visto Y de esta ¿Por qué están viendo, amigo? Hola, buenas Hola amigo ¿Cómo andas? Te quería regalar esta play 5 ¿En serio? Sí Porque a mí me hubiera gustado Que hagan eso Cuando era chiquita Así que nada ¿Vos estás, Santi? Oh, gracias El youtuber Santi Que vos también Dios mío Es la primera vez que buscó Gracias Yo te vi varias veces en YouTube Jugar Hasta las 6 de la mañana Gracias Nos vemos Suerte Una masa Chao, nos vemos Ah, Santi No Esto es real Esto es real Esto es real Yo quiero decirle una cosa Fue el cumpleaños Hace 3 días atrás Feliz cumpleaños, Santi No lo puedo creer No lo puedo creer Así, así Y le pasan ayer Capaz no tiene nada que ver con dejar propinas Pero Pero pintó, man Pintó, ya fue Si quieren un video completo Dejando cosas zarpadas a gente de la calle Dejen su like En este video Amigo, le diste una play el sábado Ese pibe no duerme Ese pibe hoy no duerme Es domingo, pelotudo Es domingo Tampoco, hoy tampoco va a dormir Amigo, ¿cómo que es domingo, boludo? Bueno muchachos Ahora vamos a pedir un delivery A una casa Que no es la mía Así que por favor No vayan a esa casa Vamos a pedir un delivery ahí Y el chabón que venga O la chabona que venga Le vamos a dar un iPhone Porque justamente es el La herramienta de trabajo La herramienta de trabajo Que ellos utilizan Para hacer los pedidos Mayormente Así que nada, nos vemos ahí Chao Bueno, vamos a pedir un cuarto de chipa Ni llegamos todavía Pero bueno Supongo que cuando lleguemos Ya va a estar viniendo Así que nada Estamos priorizando eso Que gana comer chipa, amigo Que gana comer chipa Buenas ¿Cómo andan? Juega muy bien al padel este chico Sí, soy buenísimo en el padel Nos prestó la casa Se la vamos a docear Hoy hay gente Acaba de llegar el pedido Así que ahora vamos a ir A ver qué onda A ver cómo sale Hola, buenas ¿Cómo va? Bien A ver, te digo 2.350 Ahí está 3.000 Ahí está bien Te quería recibir esto Y también te quería decir algo Estamos haciendo un video En el cual yo vengo a dejar propinas Y te quería ofrecer Una propina de 20.000 pesos O O Una caja Ay, no, me maté Bueno, me quedo con la caja ¿Con la caja? Sí Ok En la caja no había nada Pero Porque lo tengo en la mochila ¿Eso para mí? Sí Ese iPhone es totalmente tuyo Espero que te sirva para el trabajo también Complicado andar con un iPhone Pero bueno, lo podrías usar como ¿Vos viste mi celular? ¿Acaso viste mi celular? Te puede servir como Un iPhone grande Claro Y un cambio grande Estoy chocha La verdad que me mataste ¿Me mataste? ¿Por qué? No sé qué decirte Bueno, nada Felicitaciones ¿Ya te esperás que me puedo sacar el casco? Sí, obvio Es que vos tendrías que haber agarrado a alguien de suelo Nah, ya estuvimos haciendo durante todo el día Ah, bueno Agarraste justo al final Claro, yo hace 3 Este creo que es el tercer pedido que hago Y tengo hasta las 10 y media, 11 Claro Tengo un tiempillo todavía Un abrazo Un abrazo Ahí está Bueno, nada Felicitaciones Bueno, gracias Ahora voy a tener que volver a casa Aunque no me queda otra Sensaciones de, bueno, esta Tengo un hambre Bueno, muchachos Ya llegamos al último restaurante de todos Acá vamos a dejar una Play Muy probablemente Te quería pedir dos aguas ¿Tengo agua, chica? Sí, sin gas Las dos, muchachos Serían 900 Gracias Te quería decir, tipo Porque estoy haciendo un video Dejando propinas en lugares Bueno, justo como vos me atendiste Y me diste las aguas Te voy a dar dos opciones Tipo, lo que hay acá dentro de esta caja O un cheque de 20.000 pesos No, estoy dentro de la caja ¿Lo que hay? ¿Confiado en la caja? Sí Totalmente Bueno, en la caja No hay nada Pero porque lo tengo que ir a buscar en el auto Así que ahora te voy a traer tu premio Deberés ¿Está la llave a su maestro? Está bien Está bien ¡Joya! Vamos a ver cómo se lo toma Es un local muy familiero Felicitaciones Esta es tu propina Gracias, muchas gracias Para que juegue ahí con los pibes Para... De nada Gracias 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 Bueno, me invitaron a jugar al bowling acá No lo puedo creer Vamos a jugar, vamos a jugar Yo juego así Yo voy así No sé quién trae Te sacamos la play Ah Lo hago, lo hago Está asustado Está asustado, está asustado. ¡Horra, horra!